No, 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 no. No, 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 no Si te dije que tenía un proyecto de... de ciencias, si te dije que tenía un proyecto de ciencias, muy impos... Vale, papá, volveré a casa antes de la medianoche. Sí, te lo prometo. Vale, adiós. Les voy a contar un secreto. Yo dobé el material químico a papá. Aquí está. El isótopo cambia activo 4, 6, 7. ¡Ah! ¿Cómo que 4, 6, 6? ¡Oh! ¡Madida al gaba! Bueno, no creo que cambie mucho por un isótopo. ¡Ay! Hoy por fin podré salir de esta pizaza de cuerpo y gustarle a Chedi. Oh, Chedi. Cómo me gusta cuando me dice con esos labios a pasta estorbo. Aquí está el primer ingrediente. Un cabello de mi querida Chedi. ¡Ay! ¡Pero cómo le iba yo a gustar a alguien así! La familia Archibald ha tenido suerte en muchas cosas, pero nunca en los genes. He heredado la miopía del abuelo Kendall Archibald III. La higiene postural de la abuela Mary Jane Archibald. Y la adicción de... Bueno, la adicción ha sido cosa mía. Pero hoy, y gracias a la tecnología química otra secreta de los laboratorios Archibald, por fin podré salir de este cuerpo y Chedi te fijará en mí. ¡No! ¡Soy un genio! Aquí está el segundo ingrediente. Sudor de Quarterback. Pero no de uno cualquiera, no. Del maldito Maxi. El nuevo digue de Chedi. Un ejemplar de macho humano dotado con genes atéticos, pero maldecido con la inteligencia de un mono aullador. Ya casi es hora. En estos tiempos siempre vienen a endodarse al cuarto de mantenimiento. Y cuando eso suceda, ¡yo estaré aquí esperándolos! Vale. Un poco del cabello de Chedi. Un poco del sudor de maquilla. ¡Ay, qué feo huele! ¡Ay, qué feo huele! Y... Eso será suficiente. Y ahora, el isótopo cambió activo 4, 6, 7. Digo 4, 6, 6. Y ahora, ¡a esperar! ¡Ay, Maxi! Me encanta esta notita tan tierna que me has dejado. Eres tan dulce. Sí, sí, soy muy dulce, nena, muy dulce. ¡Ay! Ya pensaba que no querías enrollarte conmigo, aunque sea en este cuartucho de mala muerte. ¡No, espera! No, no me toques los pechos. Es que están muy sensibles. ¡Yo estoy ovulando! ¡Vamos, Cherry! ¡Que no pasa nada! Tú sabes que tus tetas me vuelven loco. ¡Soy tan! ¡Tienen una forma tan! ¡Sí! ¡Como si fueran de otro mundo! ¡Sí, reales! ¡Ah! No, no me toques, no me toques. Ay, perdón. Solo quería tocar esos muscolitos de gimnasio. Hablando de gimnasio, ayer fui al gym del campus y no te vi, ¿dónde entrenas? Eh... Bueno, entrenaba. Digo, entreno en la calle, en los parques de entrenamiento, esas cosas. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. Cherry, ¿y esa maleta? No lo sé. Ay... No sé. Tienen el mismo símbolo que el armario de química. Pero... ¡No, no, no! ¡Esperate, ya! ¡No! Me está empezando a dar miedo esto, ¿vale? Huele muy mal. Y hace frío. Y tengo la sensación de que hay algo mirándome todo el rato. Vamos, Cherry, que no pasa nada. Tú estás a salvo acá conmigo. Y para demostrártelo, voy a abrir la maleta. ¡No! Sí. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué has hecho acá, patrojos? ¡Otra vez tú, Archibald! ¡Aparta, estorbo! Ay, perdona, Cherry. No quería importunarte. Pero, de hecho, quería hablar con ustedes dos. Quiero proponerles ser parte del mayor experimento creado por el ser humano. Este proyecto químico les dará la oportunidad de mejorar aquello de su cuerpo que menos les guste. ¡Ja! No participamos en chorradas de ciencia. Eso es para aprendedores como tú y tu familia. Espera, espera. ¿Has dicho que puede mejorar cualquier parte? Ay, Cherry, tú siempre tan considerada. Pero sí, sí, sí. Esta pócima hará que cualquier parte de su cuerpo mejore notablemente. ¡Déjame ver! No es que me interese. O sea, ¿para qué voy yo a querer mejorar este cuerpato de infarto y estas tetas súper grandes y totalmente reales? O sea, ¿no? Ay, pero también puede mejorar granitos premestuales que me han dicho que existen, yo no sé. Y puntos negros, pero también puede mejorar el tamaño de sus pechos. ¡Bobadas! Yo no necesito perfeccionar este cuerpo. ¿No ves qué músculos tengo? No, que no toques, que no toques. Yo soy el más guapo del campus. Todas las chicas lo saben. Y yo lo veo cada mañana. Además, no hay ninguna pócima que me traiga a mi perro Toby de vuelta. Bueno, a tu perro Toby tal vez no te lo devuelve, pero esos músculos siempre se pueden mejorar. Y sin necesidad de levantar ni una sola mancuerna. ¡No te quesen, Klenke! Mira, vamos a tomar la pócima. ¡Ah! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Estoy muy agradecido por su participación. Y para que vean que no hay nada de que ocuparse, yo también tomaré un poco con ustedes. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo que faltaba! ¡El empollón quiere volverse más empollón! ¡Ah! Maxi, ¿de verdad vamos a hacer esto? ¡Igual es peligroso! ¡No sé! ¡Ay! ¿Puedo hacer sus tareas de física y matemática por el resto del trimestre? No es mala idea. ¡No, no, no! ¡El resto del trimestre es lo que queda de curso! ¡Ay! Lo que tú digas, Chevy. Pero vale. Tomaremos la pócima a la cuenta de test. Toma tú en bota, Chevy. Y aquí, musculosito. A la cuenta de test. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Me da vueltas la cabeza. Yo por alguna razón me siento muy ligero. ¿Eh? ¡No! ¡Esto no tenía que pasar! ¿Qué dices? ¿Estoy viendo un espejo? ¿Llevado el pelo así todo el día? ¡Necesito cambiar la condición! ¡Oh! ¿Dónde están mis músculos? ¿Qué mierda es esto? ¡Empollón! ¿Qué narices acabas de hacer? ¿Y desde cuándo llevo gafas? ¡Mierda! No veo nada. ¡Mira pedazo de nermás! ¡Vale que soluciones esto! ¡Te juro que te voy a partir en dos! ¡Esperar! ¡Esto no es lo que tenía que parar! ¡Oh! ¡En el sotopo 466! ¡Que estaba en fase experimental! ¡Estamos en el cuerpo equivocado! ¡Imbécil! ¡Mira lo que nos has hecho! ¡Vácilos! ¡Esto ha sido un pequeño dos y más! Los laboratorios activos son conocidos por sus grandes éxitos científicos y tecnológicos que pueden avanzar y hacer cambios de cosas ¿No se supone que los músculos pesa? No, Cherry. Te dije que no me gusta que me toquen los músculos. ¡Deja de tocarlos! ¡No, no, no hagas eso! Que se me va a romper, se me va a tensar y a mí no me gusta que me lo... Me costó mucho hacer ese traje. ¿Y acá? ¿En serio? ¡Todos tus músculos son falsos! ¡Tremendo canichazo! ¿Por qué no me gusta a mí? Cuando Toby murió, no supe qué hacer. Y me encerré en el gimnasio. Pasaba horas y horas entrenando sin descalzo. Me viraba al espejo y detrás del dolor de cada uno de mis músculos veía un cuerpo esculpido y perfecto. Quería superar la muerte de Toby entrenando mi cuerpo, pero me olvidé del músculo más importante. ¿Cuál? ¿El cerebro? El corazón. ¡Ay, qué tonto! Un día en el gimnasio me desmayé y el entrenador me encontró al cabo de tres horas y me llevó al hospital. Mi cuerpo había sufrido tanto de sobreentrenamiento que me prohibieron volver a entrenar y me desinflé como una pelota de playa. Ahí fue cuando decidí hacer este traje para seguir sintiéndome yo mismo. ¡Ay, Maxi! ¡Ay, Maxi! ¡Ay, Maxi! Estoy tan conmovedora. ¿Por qué nunca compartiste tu dolor? ¡Ay, nena! En el equipo no se hablan de sentimientos. ¡Ay, Maxi! ¡Ven aquí! ¡Ay, Maxi! ¡Ay, nena! Esto es muy raro. Es como si... me estuviese enrollando conmigo mismo, pero... a ver... tan mal no está. ¡Ven pa' aquí! ¡Aaah! ¡Para! ¡Dios mío! ¡Me estoy viendo enrollándome con Maxi! ¡Qué asco! ¡Uy...! ¡Pérate! ¿Qué coño? �ahhhh ¡Déjale tocarte las tetas! ¡Spérate! que estés en mi cuerpo no te da ningún derecho sobre él. Bueno, eso tendré que consultarlo con el grupo de animadoras feministas pero... ¡Déjalo hacerlo! Ehh, Cherry... Digo... ¿ ​'Godo'? Ehh... Deja de... moverte así... y tocarte así que... años no ida. y mi cuerpo se está formando... uhuy... muy cachondo! ¡No...! Es... Es muy raro y.... ¡Muy grande! ¡¿Pero qué mierda es esto?! ¡No! ¡Para esta es la otra maldición de las mías, Archibald! ¡La Dede de mi tío Antonio Jefferson, Archibald! ¡Pero es una maldición! ¡Mira lo grande que es! ¡Mira, me llega casi hasta la rodilla! ¡Ay! ¡Puedo! ¡No! ¡Puedo! ¿Pero qué haces?! ¡Estás normal! ¡Vamos a arreglar esto de una vez por todas! ¡Venga! ¡A la cuenta de tres! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¿Por qué no dices que estoy en este cuerpo ahora? ¡Ay! ¡Qué incómodo que es esto! ¡Me llega casi hasta la rodilla! ¡Ay, lo siento, Chevy! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Maxi usa tanga! ¡Usa tanga! ¿Por qué? ¡Me va muy bien para las secuencias histiotibiales! ¡Me permite mayor rango de movimiento! ¡Es eso, sí! ¡Ay! ¡Maxi! ¿Tú también? ¡Ay, maldita pócima! ¡En diez minutos tenemos clase! ¡Tenemos que solucionar esto como sea! ¡Ay! ¿Qué te tocas? ¡No! ¡Ey! 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 ¡Deja de tocar las tetas que te dije que no me gustan! ¡Me da ganas! ¡Pero espérate! ¡Ay! ¡Qué cojones! ¡Ya me sacaste todo el relleno! ¿Todo? ¡Pero tía! ¡Si es que no para! ¿Qué es esto? ¡La verdad es mi favorito! ¡Ey! ¡Déjame! ¡Pero! ¡Pero Chedi! ¡Tú también! ¡Tus tetas son falsas! ¡Pero! ¡Pero por qué! ¡Tus! ¡Tus pechos eran perfectos! ¡Eh! ¡Eres! ¡La chica más popular del colegio! ¡La mejor animadora! ¡Te voy a explicar! ¿Ok? ¡Jajaja! ¡Ser la chica más popular en la escuela no sirve de nada! ¡Más que sólo para ser el blanco de todas las burlas! ¡Así que! Después del verano cuando todas las chicas volvieron con esos pechos Y esas cinturitas Decidí cambiar mi imagen Y seguir el consejo de mi madre Para volverme la animadora más sexy Y ganar la corona de reina del baile Pero Después de unos meses Mis pechos no crecían Así que decidí empezar a rellenar mi sujetador Cada vez más y más hasta que Me empezaron a piropearme Pero después de unos meses se me fue de control Porque no podía intimar con nadie O se darían cuenta de mi secreto Necesito mi relleno Para salir de casa, ¿ok? Lo necesito para sentirme yo misma ¿Y luego os burláis de mis músculos y mi tanga? ¿Cómo lo haces para salir a la calle De un tremendo pollón, eh? Pero pregúntale a él el ego Joder, qué lío ¡Basta ya! Vamos a tomar un poco más de pócima Y seguro todo volverá a la normalidad Me quedo con mis tetitas pequeñitas Chiquititas y mi cuerpo Y ya Más te vale que esto funcione O te juro Te juro que... ¡Yo es que no estoy hecho para llevar estos sujetadores! Tío, no sé cómo coño Pero tan gracino ¡Cállate! A ver, calma Queda la última pócima Así que si no funciona estamos perdidos ¿Perdidos? Perdido estás tú Te juro que como esto no funcione Te voy a estrangular con... ¡Joder! Con el sujetador Eso Ya, pócima Cada uno con su brazo Haz la cuenta de tres ¿Vale? Uno Dos Tres ¡Perdad! 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 ¡He descolido yo antes! ¡Pero qué dices! ¡Oh! Siguiente pregunta ¡Vale! ¿Qué día del mes me viene la regla? La segunda semana de cada mes ¿Otra vez? ¡Joder! ¡Vale! Tercera pregunta ¿Qué es lo que más me gusta de un hombre? La sensibilidad Dos músculos ¡Joder! Me gustan ambas ¡Oh, dios! Ah, sí ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ni hablar! ¡No! Ay, amigo, si usted está pasando por la cabeza Ni en broma Salir con un proyecto de villano Que hace pótimas en su sótano Por más dulces que sean sus notitas De sensibilidad tiene cero ¡Ja, ja! ¡Tú no te rías tanto, chulito! Salir con un machirulo Enamorado de su traje Con complejo de vigor Éxicos Penoso Patético ¿Sabéis qué? Quedaos con vuestros cuerpos ¡Yo me largo! ¡No, Chetty! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Oh! Ahora le contará a todo el mundo de mi deputación De mis músculos falsos Tú al menos tuviste deputación Yo estoy como al principio ¡Ah! Genial Mi papá se acaba de enterar que le robé el isótopo Estoy peor que al principio Pero... ¿Eres... Eres tú? ¿Y tú eres tú? Pero... Yo no estaba en este hueco antes ¿Ni yo en este? ¿Qué o? Espera Entonces, ¡¿Quién viene a ti?!